hola me buenas tardes como están espero estén disfrutando este domingo 11 de junio y bueno en esta ocasión este vídeo va a ser un poquito largo porque les quiero enseñar todas estas muñecas que he conseguido en la tienda de segunda mano las he conseguido ya en varias ocasiones que he ido y bueno pues vamos a empezar con esta esta es una teresa y todos los médicos que compro en la tienda de segunda mano vienen desnudas pero esta es una teresa y esta es la de rolling blade o roller blade teresa y este la encontré esta la encontré ayer y ya la la ve y ya está ya está seca y está usando este vestido que compré en ebay hace unas semanas atrás y se me hizo muy bonito más que nada lo compré por el empaque porque los empaques de antes estaban muy bonitos tenían unas fotografías muy bonitas y más que nada por eso fue que lo compré se me hizo muy muy bonito y aquí venía y solamente costó cinco dólares como he dicho me gustó mucho este este empaque por eso lo compré y aquí está aquí está más de cerca y esta que tengo aquí también es otra kira de roller blade también venía desnuda igual costó 99 centavos la ropa yo ya la tenía porque yo tenía antes a barbie pero la vendí y me quedé en la ropa entonces esta también la encontré hace unas semanas y está muy bonita le falta solamente su anillo y ya la ropa no es que esté bueno ya está vieja entonces por eso se está pelando el material es como plástico como piel entonces ya por eso ya de todos estos años ya se ve ya se está despegando incluso el cabello está un poco seco pero me gustó mucho su cara de teresa pero me gustó mucho su cara de teresa y aquí está kira esta ya se las había enseñado hace tiempo que es la de holiday barbie pero no me recuerdo qué año tenía el pelo muy esponjado pero yo quería que alisárselo y entonces se lo alicé también está usando un vestido de mattel este vestido venía en una muñeca que compra en la segunda y es original de mattel ahí tiene la ve y esta muñeca me gusta mucho su cabello café y está largo le falta su anillo tiene sus aretes pienso quitarle esto y nada más dejarle esto esta es una skipper y esta la conseguí yo creo que sería el jueves este jueves y esta skipper estaba usando este vestido y por eso la compre pero en realidad me gustó mucho esta muñeca esta es la team skipper o la skipper joven o juvenil que salió hace unos años y también tiene las rodillas se le doblan y tiene el cuerpo más alto casi está de alto que el de barbie pero no tiene el mismo cuerpo de barbie está más pequeño la cintura más pequeña el pecho más pequeño tiene unas piernas muy muy largas y lo que me di cuenta es que estas skippers pueden usar zapatos de las altas o de las curvis y les quedan muy bien está usando un vestido de sparko girls y a esta muñeca le cortaron el cabello pero está muy bonito la muñeca me gustó mucho sus ojos bien azules y pues solamente tiene el cabello mal cortado pero la muñeca está en muy buen estado su cuerpo está bien y luego esta que tengo aquí es la amiga de skipper y esta se llama corny y no recuerdo en sí de qué línea es pero esta está muy bonita esta me costó 1.99 y también está usando un vestido de sparko girls y igual está usando los zapatos de una chica curvy y le quedaron muy bien solamente que tienes que tener cuidado si los zapatos tienen como estas, estos linecitas o estas tiras como son delgadas puede que se los puedan reventar pero esta si viene muy muy bonita su cara está hermosa tiene esas pecas y sus ojos muy bonitos y el cabello lo tiene súper largo le pasa a las rodillas y esta también la conseguí ayer y está muy contento que encontré esta en la tienda de segunda mano porque está en muy buen estado es una de las más recientes de las fashionistas de la primera línea que salió el detalle de esta es que tiene la mitad de su cabeza como rapada y esta parte es como terciopelo y cuando salió en la tienda no la pude comprar no sé por qué simplemente no la compré y entonces ya ahorita es casi difícil encontrarla si la encuentras te sale cara y esta la conseguí a 99 centavos me gusta mucho su cara y es el lunar que tiene y sus ojos bien cafés esta es de las primeras fashionistas que salieron te das cuenta por su cinturita y ahorita las más recientes ya no tienen esa cinturita muy definida ya tienen más como más más entonado su cuerpo y está muy bonita en la foto del prototipo viene con color azul y rosita y el rubio pero las que salieron a la venta solamente salieron con el cabello rosita y bueno pues estas son todas las muñecas que he conseguido aquí está aquí está me gustó mucho esta sus ojos bien azules y su cabello diferentes tonos rubios y esta también muestra mucho su vestido Ikira es una de mis favoritas y obviamente si han visto mis videos han escuchado que a mi mi favorita de todas es Teresa muy hermosa muy hermosa lo voy a cambiar de vestido porque ese vestido siento que no queda con ella solamente se lo puse para enseñárselos a ustedes y aquí están otra vez y entonces díganme cual de todas estas es su favorita o hay ruido afuera porque están mudando se están tirando cosas a la basura al basurero y bueno pues aquí están otra vez todas las chicas y bueno pues con eso me despido y espero que disfruten su domingo